¿Qué tal señores? Buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video más de Roacars y Roacars MX en Instagram, por si no están suscritos a la página, por aquí les dejo un screenshot para que vayan y le den follow. El video de hoy señores se va a tratar de... Aquí estamos señores en las dunas del Villa Zapata, estamos de vuelta, que mejor manera de hacerlo aquí en este lugar donde tenemos buenos recuerdos, gratos recuerdos, muy buenos videos sobre todo también, el día de hoy no son los personajes de siempre, si hacen falta, la verdad si hacen falta, si los extrañamos. Pero es lo que se pudo hacer el día de hoy, aquí les voy a estar presentando unas tomas de las motos, de los carros, de los racers, de lo que hay, de todo, de la sheroqui sobre todo, hay un puto... Y bueno, si quieren saber de qué se va a tratar este video, si quieren ver cómo se pone, los invito a que no se salgan y esto es Roacars. ¡Cancada! Veamos con la tarea, un despues de la tarea. ¡Es que bien, no quieres salir, no lo de los amigos! ¡Que bien! ¡Venimos a una nueva aventura con Roacars! Ah, AMAZ, AMAZ! ¿Ey, ¿tú eres hoy, güey? ¡Ah! Vamos a pegar ahí Ahí sale Ahí sale Espresa, espresa Derecho Ahí está Aprovecho Gracias Guaya el viejo, verguiza Esa es la quita esta perra Sencilla, se ve Sin mucho Con mucha farmacia Algo bien Un recuento de los años Sin tubería ni nada Suavecito Qué belleza, Dios mío Si, perro Si quieres subes Y la vamos a dar para allá, para atrás No viene el carro allá No te vas a poner música, eh ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me vale mucho A mí no Eh, pero echaste mecánica o no? Macizo Mira, mira como que ve Les arregla el pinche carro De $20,000 dólares Con la low, con la low, con la low Cámbiale, cámbiale Cámbiale No te vas a dar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿A qué sabe la coca de Star Wars? ¿De otra galaxia? Me queda como experiencia de volver a comprar esto. Por favor, gracias. Aparte que está caro. ¿8 dólares? ¿8.15 dólares? Como 100 y algo. Ahí va la conversión. Pues la neta no sabe a nada. O sea, es puro hielo con... Suavitel. Venimos ofreciendo... No vamos a decir marcas, aquí se ve. Porque no pagan promo. El sándwich este está mordido. Este lo dejamos barato porque ya está empezado. Y el agua, 20 dólares el litro. Aquí vamos a estar, para atenderlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!